Me vale haber gastado todos mis ahorros, me vale haber gastado todo, si no está la mujer que adoro Me vale haber gastado todos mis ahorros, me vale haber gastado todo, si no está la mujer que adoro Me vale haber también si el mundo gira o rueda, me van a ver siempre en la peda, si ya a mi lado no regresa Me vale ver granizo cayendo del cielo, me vale ver gatos o perros, me vale ver gateado el suelo Me vale ver ganar mi equipo favorito, me vale ver si fue poquito el tiempo que estuve contigo Me vale haber gastado todos mis ahorros, me vale haber gastado todos mis ahorros, me vale haber gastado todo, si no está la mujer que adoro Me vale haber gastado todo, si no está la mujer que adoro Me vale ver gallinas y aunque tengo huevos, me vale ver si fui tu juego, me vale ver yo así te quiero Me vale verte prometido el paraíso, me vale ver si no soy rico, no sabré como me la rifo Me vale ver ganarme un día la lotería, me vale ver gastar mi vida, no ser igual si no eres mía Me vale ver ganarme un día la lotería, me vale ver gastar mi vida, no ser igual si no eres mía